Ese tal Roku es una porquería, estas fueron las palabras que me dijo un cliente ya que días anteriores había comprado una Smart TV con el sistema operativo de Roku, recordemos que Roku es un sistema de streaming de los primeros que hubo, aquí por ejemplo podemos ver el Roku Express, el Roku Streaming Stick y también accesorios como la Roku Stream Bar que nos ofrece desde hace mucho tiempo, sabemos que si teníamos estos aparatos pues podríamos tener toda la gama de aplicaciones que quisiéramos para ver streaming, desde Netflix, Amazon, YouTube y todas las que te imagines van a estar en Roku, pero pues resulta que hay un sistema operativo de Roku que ya está instalado en algunas Smart TV que en su mayoría son marcas como Advio, Philips, JVC, TCL, Hyzen, todas estas marcas tienen este convenio con Roku para tener el sistema operativo, así que para explicarles las ventajas y desventajas que tiene este sistema operativo, pues nos metimos a la página de Roku en su sección de Roku OS para explicarles un poquito, y como pueden ver, pues el sistema operativo así se ve de primeras, un sistema muy simple, muy fácil de usar, tenemos las aplicaciones del lado derecho, las configuraciones del lado izquierdo, esto cualquier persona la puede utilizar, realmente es muy sencillo de usar, pero este de hecho es una de las cosas que más nos recalca este sistema operativo aquí en la página, dice Roku OS cambiamos la forma en la que ves tu televisión, y aquí seguimos bajando en la página nos dice que es la mejor forma de ver televisión, yo diría que es una buena forma de ver televisión para ciertas personas, como por ejemplo adultos mayores o gente que no está muy familiarizada con la tecnología, pues le va a costar muy poco manejar este sistema operativo, aquí nos presume que está desarrollado para la televisión, que no es como los otros, por ejemplo como Android, que era de celulares y lo adoptaron a la televisión, sino que este está específicamente diseñado para televisión, dice que es inteligente pero simple, lo que les comentaba es una navegación muy sencilla de usar, es muy intuitiva en la parte de que te pone iconos grandes, te pone letras grandes, etcétera, el valor excepcional es que tiene muchísimas aplicaciones, muchas opciones de entretenimiento, entonces pues por lo que estás pagando, se supone que te va a dar ese beneficio, y también nos ofrece una televisión a tu medida, ya que también nos pone ahí diferentes temas de la televisión, colores, tú lo puedes personalizar a tu gusto, aquí más abajo nos recalca de nuevo que está diseñado para ser sencillo, y es que si ustedes ven de primeras, pues la pantalla nos muestra iconos grandes, nos muestra las letras, todo muy claro, y aparte aquí nos dice que es el fácil control de búsqueda, y esto si es cierto, es compatible, pero solamente por la aplicación, y el control de voz nunca viene incluido en las pantallas, es muy raro que una pantalla tenga el control de voz incluido de Roku, y este lo tenemos que conseguir por otro lado, nos costaría entre 700 a 900 pesos, resume también de contenido gratuito, como VIX, TV Azteca, TV, Pluto, etcétera, y esto también es muy real, el sistema siempre se está actualizando, y esto aquí empezamos con las cosas malas amigos, ahorita les voy a contar sobre eso, aquí dice que lo ideal para cualquier Smart Home, Apple Airplay, Apple Home, también es compatible con Alexa y con Google Home, si es muy compatible con todas estas aplicaciones, realmente tiene muchas opciones de entretenimiento, pero tiene un problema principal, y ese problema amigos, es de que tenemos un catálogo tan amplio de aplicaciones, y como dice hay desde gratuitas hasta de pago mensual, pero el problema de estas pantallas, es que casi siempre las vamos a encontrar en marcas de gama baja, o si acaso de gama media, como por ejemplo esta JVC, que encontré en Walmart, esta es de 65 pulgadas, y nos está costando 10,999, aquí la razón por la que esto es malo, es porque estas pantallas tienen un procesador bastante lento, bastante malo, tienen muy poquita memoria, entonces esto no nos sirve para todo el catálogo de aplicaciones que nos ofrece Roku, pues entre más aplicaciones nosotros ocupemos, este sistema se va a volver lento, se va a volver tedioso, es por eso que yo les decía que esto lo recomendaría para usuarios que no estén muy familiarizados con la tecnología, o no sé, a lo mejor personas mayores, que no quieren lidiar con tantas cosas de opciones y todo esto, porque va a ser muy fácil de navegar, pero solamente por ejemplo una persona que vea Netflix y YouTube, hasta ahí, la va a pasar muy bien, pero si tú quieres tener Netflix, Amazon, Disney, HBO, Apple TV, Vix, Pluto, Tuvi y todas esas aplicaciones, tenerlas descargadas en tu televisor, pues déjame decirte que tu televisor va a funcionar sumamente mal, y es aquí donde la gente se empieza a decepcionar, porque pues si te ofrece un catálogo muy amplio de aplicaciones, pero de qué te sirve si no puedes ocupar más de 3 o 4 aplicaciones, porque si no se te va a empezar a volver lento con el tiempo, otra desventaja que tienen amigos es la conexión, si tienen conexión Wi-Fi obviamente, pero no tienen la conexión Bluetooth, entonces si tú quisieras conectarle alguna bocina por Bluetooth, unos audífonos, una barra de sonido, pues no vas a poder, o bueno, si vas a poder, pero solamente con su barra de Soundstream, creo que se llama, que vimos al principio del video, que tiene un costo aproximado de $3,700 pesos, y es con la única, es el único accesorio que le vas a poder conectar, además del control de voz, que también se vende por separado, entonces si tu pantalla ya te está costando, como por ejemplo esta de 50 pulgadas $7,000 pesos, pues tú vas a tener que ponerle tu bolsillo otros $800 pesos del control, más otros $3,700 pesos de tu barra de sonido, porque si no, pues no vas a poder conectarle otro dispositivo inalámbrico, entonces en ese aspecto también es bastante malo, pues si tú eres un usuario que únicamente ves, pues la televisión, dos o tres aplicaciones de streaming, pues te va a servir bien, pero si tienes que tener en cuenta todos estos puntos que te acabo de mencionar, son sumamente baratos estos televisores, pero también tienen unas desventajas, y digo bueno, unas con otras, pero para que no te vayas decepcionado, así como se fue mi cliente, pues tienes que tener esto en cuenta, y bueno, pues espero que te haya gustado este video, que te haya ayudado y despejado tus dudas, si tienes algunas otras dudas, déjala en los comentarios y yo te respondo, dale, suscríbete, dale like, bye.